Las arterias son las encargadas de distribuir la sangre, que transporta oxígeno y nutrientes y retira productos de desecho por todo el organismo. A través de los años, debido principalmente a los malos hábitos alimenticios, falta de ejercicio y tabaquismo, las arterias pueden enfermarse mediante un proceso llamado arterioesclerosis, en el cual los ateromas o cúmulos de grasa se van depositando con el transcurso del tiempo en las paredes, produciendo al paso del tiempo una obstrucción importante del flujo de sangre. La hemodinamia nos permite visualizar las arterias y las venas de todo el organismo y significa poder meter sondas hacia el corazón para medir sus presiones, pero también a través de la hemodinamia podemos visualizar perfectamente las arterias del cerebro, visualizar las arterias del corazón, visualizar las arterias del pulmón, visualizar prácticamente todas las arterias y venas del organismo, incluyendo la de las piernas y de los brazos. Esta tecnología ayuda a los médicos a dar seguimiento al flujo sanguíneo por las arterias del organismo humano con la ayuda de los rayos X. De esta forma, es posible visualizarlas desde distintos ángulos y en forma espacial, para identificar si existen dentro de las arterias lesiones arteriosclerosas. Esta tecnología también se utiliza para estudios diagnósticos no coronarios, como son enfermedad vascular cerebral, enfermedad vascular periférica, enfermedad vascular pulmonar, estudio de las cardiopatías congénitas. Además, mediante esta técnica se puede realizar una angioplastía, que consiste en abrir esa arteria enferma por medio de un balón colapsado, que al momento de posicionarse dentro de la lesión, se expande y reabre la arteria, evitando así una cirugía a corazón abierto. La primera angioplastía se realizó en Alemania en el año de 1977, generalizándose su uso en México en los años 80's. La tecnología que nos ofrece la sala de hemoinamia también nos permite visualizar las arterias cerebrales. Debido a que contamos con la tecnología necesaria, por ejemplo, el radiólogo intervencionista o el neuroradiólogo puede detectar placas aterosclerosas, las mismas placas aterosclerosas que existen a nivel de las arterias del corazón, pueden encontrarse a nivel de las arterias carótidas y también, de igual manera, se puede hacer angioplastía de esas arterias y con colocación de stent. A partir de la década de los 90, surgió el llamado stent, que es una especie de resorte metálico cuya función es evitar que se vuelva a cerrar la arteria previamente dilatada con balón. Y a partir del año 2000, se cuenta en México con los llamados stent medicados, que tienen adosado medicamento en sus postes metálicos que evitan que la arteria presente un proceso de inflamación y que vuelva a cerrarse. Estos procedimientos deben realizarse bajo la supervisión de un cardiólogo hemodinamista o intervencionista. En Hospitales Ángeles, hemos logrado integrar las unidades de cuidados intensivos cardiovasculares y coronarios en cada uno de nuestros hospitales. Contamos con la capacidad de diagnosticar la enfermedad y tratarla de forma inmediata, logrando con tecnología de punta, limitar el daño que se produce en un evento vascular agudo. Esto nos permite ofrecer mejores expectativas de recuperación a nuestros pacientes. En Hospitales Ángeles, queremos un México lleno de vida.